hola amigos bienvenidos a su canal adicta a las uñas en esta ocasión porque ya se acerca el día en que celebramos la independencia de méxico voy a hacer un set con diseño mexicano voy a utilizar los colores de la bandera y haré un diseño a mano alzada de unos juguetes típicos mexicanos para empezar yo ya tenía realizado mi aplicación de acrílico por lo tanto comencé retirando todo el polvo con una gasita y un poco de synergy wipe para después utilizar el protein bond este lo voy a poner en todas las uñas para así asegurar la adherencia del gel ya saben que cuando trabajamos sobre acrílico no es necesario poner la base para gel semi permanente por lo que comenzaré con el color blanco de color gel un rojo de ursugar y el green monster de ibd que es un verde oscuro el rojo lo voy a poner en la uña del dedo meñique cubriendo muy bien toda la superficie y llegando lo más cercano a cutícula pero sin tocarla y en caso de manchar ya saben que hay que limpiar antes de introducir en lámpara el verde lo voy a poner en la uña del dedo anular como ven sellamos laterales y punta el blanco lo voy a poner en las uñas del dedo medio y también del dedo índice como les digo tratando de llegar lo más cercano al área de cutícula pero sin tocarla para esto vamos empujando el gel con la misma brochita hacia cutícula con muchísimo cuidado y por último la uña del dedo pulgar también la voy a esmaltar en color rojo y al terminar voy a curar en lámpara por 30 segundos saliendo de lámpara voy a esmaltar una segunda capa a las uñas en color rojo y en color blanco cerciórense de cubrir muy bien toda la superficie para que el color quede parejito y uniforme que no se vean pedazos translúcidos aquí el área de cutícula ya no vamos a tener tanto problema porque en la primera pasada cubrimos muy bien esa área pero como quiera si ustedes tienen problema pueden apoyarse con un pincel liner para llegar perfectamente a esa área sin tocar piel para que no vaya a haber desprendimientos aquí yo curé en lámpara por 30 segundos y después utilicé el gel de construcción el que yo utilizo es este synergy de organic y también voy a utilizar el emerald green que es un glitter en color verde para hacer el efecto azúcar para esto voy a poner una capita de gel de construcción aquí traten de no poner tanta cantidad que no se escurra tanto en los laterales ni en la punta para que no se vaya a deformar la uña que quede exactamente con la misma forma o sea que no se vaya a hacer como más gruesa y sin curar en lámpara así con el gel de construcción fresco voy a espolvorear este glitter sobre toda la uña cerciorense de cubrir muy bien toda la superficie para que no queden huequitos y ahí nos esperamos unos segundos para que se adhiera bien el acrílico el perdón el glitter y ya después de esto ahora si sacudimos el exceso y vamos a curar en lámpara por 90 segundos saliendo voy a quitar todo el exceso de glitter pero aquí como estoy trabajando en mi mano de práctica el glitter se le pega bastante entonces lo que voy a hacer es con una gasita o una toallita voy a limpiar y un poco de synergy wipe voy a limpiar todo ese glitter que haya manchado la mano y aquí también ustedes antes de hacer el efecto azúcar lo que pueden hacer es sellar muy bien todas las otras uñas para que no se les vaya a pegar el glitter aquí estoy poniendo en las uñas blancas el top coat en terminado mate ya que voy a hacer ahí los dibujos a mano alzada y en las dos otras uñas que son rojas voy a poner el top coat que queda con terminado brillante voy a poner una capita en estas dos uñas y voy a curar en lámpara por 30 segundos esto les digo lo pudieran hacer antes del efecto azúcar para que no se les vayan a llenar de glitter y para el diseño a mano alzada voy a utilizar todos estos colores de gel painting utilice de ur sugar y de marca organic ustedes pueden usar los de marca de su preferencia pero si les recomiendo que sea gel painting para que no se les vaya a escurrir y no se les vaya a deformar el dibujo aquí con el color negro voy a hacer el contorno de un valero otra ventaja de trabajar o de hacer los dibujos a mano alzada con gel es que si no introduces en lámpara no seca el gel entonces tú puedes modificar o hacer todas las correcciones que quieras antes de introducir en lámpara ya una vez que me gustó como quedó el contorno voy a empezar a hacer franjas de colores aquí comencé con el color rojo el contorno si lo curé en lámpara por 10 segundos para que ya me quedara ahí fijo pero las franjas estas de colores que voy poniendo no las estoy curando porque quiero que se mezclen un poquito entre sí como les dije puse primero el color rojo después puse un rosa pastel enseguida estoy poniendo un color azul turquesa y como les digo sin ir curando en lámpara pero eso si voy limpiando muy bien el pincel antes de tomar el siguiente color para que esto no se vayan a manchar después aquí estoy poniendo un color anaranjado y como les digo voy mezclando un poquito entre sí para que no se vea tal cual como una línea en donde termina un color y empieza el siguiente después aquí al final voy a poner el color amarillo y ya una vez que termine ahora sí de mezclar estos colores voy a curar en lámpara por 10 segundos bueno ahí antes limpie un poquito que me había salido del contorno y ahora sí curé por 10 segundos y ahora lo que voy a hacer es con otro pincel liner más delgadito voy a poner unas líneas en color blanco y otra en color negro para darle estos contrastes después con el color negro voy a hacer como un puntito en la parte de abajo que es el agujerito del valero y curo por 10 segundos después con el color café voy a hacer el palito que es donde se ensarta el valero pongo ahí como un rectangulito y después voy a hacer como la base saliendo un poquito hacia los lados y después de esto arriba voy a poner el otro palito que es más delgadito que es donde tiene que caer el valero y al terminar de hacer este palito voy a curar en lámpara por 10 segundos después voy a hacer el cordoncito que va de la parte de arriba del valero hacia el palito ahí en la parte de abajo va amarrado pero como no tenía un color que parezca mecate puse como el color piel y después le estoy intentando mezclar un poquito de blanco para crearle un poco de textura pero la verdad es que ahí no se nota mucha diferencia así es que curé en lámpara por 10 segundos y después de esto ya comencé a hacer como unas líneas blancas para que ahora sí cree más textura y se vea la diferencia que parezca como que es un hilo donde se amarra el valero y al terminar esto voy a curar en lámpara por 10 segundos después nos pasaremos a la siguiente uña en donde voy a hacer un trompo empiezo igual que en el valero haciendo el contorno que es como un tipo corazón pero no se cierra de arriba sale como esta base cita pero después ahí me pareció que me quedó muy pequeño así que lo fui haciendo más grande como ven es la ventaja que les digo del gel que podemos modificar todo hasta que nos guste cómo queda el diseño y entonces si ya curamos en lámpara aquí no me preocupé tanto que iba quedando un poquito manchado de adentro el trompo porque vamos a poner los colores al igual que en el valero solamente defino muy bien el contorno y ahora sí curó en lámpara por 10 segundos después aquí empecé utilizando un color verde después puse el amarillo y como ven ahí también voy entremezclando los colores después de eso puse el rojo y para finalizar puse el color azul y una vez que ya terminé todo lo de adentro ahora sí voy a curar en lámpara por 10 segundos y saliendo al igual que en el valero voy a hacer las líneas en color negro y en color blanco para crear contraste entre los colores y resalten aún más y vuelvo a curar en lámpara por 10 segundos después aquí estoy haciendo la puntita con el color plateado la pongo y la voy acomodando nada más que si siento que esto es el painting de born pretty está como un poquito más espeso queda como más resaltado así que lo acomode muy bien con un pincel limpio y un poco de synergy wipe y curé en lámpara por 10 segundos entonces aquí también ya estoy haciendo el cordoncito como si el trompo ya estuviera desenredado y aquí también le voy poniendo las líneas blancas para crear la textura y que parezca el mecate y al terminar de hacer esto voy a curar en lámpara por 10 segundos y al salir de lámpara con el color café voy a hacer en la parte de arriba el plastiquito con lo que sostenemos con los dedos para aventar el trompo pero como quedó muy oscuro lo voy a mezclar un poquito del color beige para hacerlo un poquito más claro y al terminar curé en lámpara por 10 segundos y ya por último voy a utilizar el top coat que es el gel de terminado este lo voy a poner una capita en las dos uñas ya para terminarlas cubriendo muy bien todas las superficies laterales y punta y al terminar voy a curar en lámpara por 30 segundos y pues así es como quedó este diseño si les gustó por favor déjenme su like y compartan el vídeo para que lo puedan ver más personas si no te has suscrito te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún diseño muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo